La Paz del Señor con ustedes, soy Salvador Gómez, saludando a toda la audiencia de Televida, el canal católico de la familia, e invitándoles a participar en la jornada de evangelización que se estará realizando a partir del día sábado 9 de marzo de las 9 de la mañana en adelante en la parroquia El Buen Pastor. Ahí estaremos tratando el tema La Armadura del Cristiano en el Siglo XXI. La jornada continúa el día domingo 10 de marzo de las 9 de la mañana en adelante en el Colegio Quisqueya. Ahí vamos a reflexionar los temas, crecer ante los obstáculos y cómo vivir en santidad en un mundo convulsionado. Los esperamos, asista con su grupo de oración y su familia, armémonos de las armaduras de Dios y seamos santos. Ser santo es dar la mejor versión de nosotros mismos. Nos invita el canal católico de la familia Televida. Los esperamos a todos.